A 26 días que iniciaron las campañas, los candidatos a la presidencia de la República han reportado 165 millones de pesos en ingresos y 157 millones en gastos. De este monto, los candidatos han reportado al INE las siguientes cifras. Ricardo Anaya ha ingresado 134 millones y ha gastado 118 millones. José Antonio Mid reportó 9.516 millones en ingreso y 26.6 millones en gasto, aunque ya tiene avisos de contratación por 79.3 millones. Andrés Manuel López Obrador tiene 1.400 millones de pesos en ingreso y 1.400 en gastos. Los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez han ingresado 11.3 millones y han gastado 2.3 millones, de los cuales Zavala informó de aportaciones de 9 personas que suman 7.8 millones, mientras que Bronco ha registrado 587 mil pesos de 5 donaciones. Si los números no coinciden, es porque los candidatos no han reportado en la página pública de transparencia todas las operaciones que sí le han reportado ya al INE en el Sistema Integral de Fiscalización.